bueno 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 bienvenidos todos y todas este vídeo la farándula dominicana ay dios mío miren y elita mejilla que es esta que ustedes ven aquí en la realidad que trabaja en los medios de la plataforma la plataforma que se hace llamar la número 1 pero que es el número 1 lo mantienen tirando a la plataforma que el número 2 que la de luis ni lo ni tiene dos programas de radio 8 de luis ni y también fogarate radio show que ocurre que los talentos del edificio rojo después de haber sido martillo verdad que ellos dieron muchísimo era la número 1 bla 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 ahora tienen que sostener sostener sus medios en base a los talentos de la plataforma número 2 entre comillas porque ya a nivel de entretenimiento se ha demostrado de que la plataforma luna incorporan en la número 1 porque tiene un programa de ninguno de los programas del edificio rojo de entretenimiento fue nominado a premio soberano como un programa de radio puesto no es radio que un programa de variedad sobre todo de política entonces el programa número 1 de radio ahora mismo de entretenimiento farándula es fogarate radio show entonces como es el número uno y hay una cosa que es lógica que lo que está sonando en la radio repercuta repercuta en youtube el instagram facebook en todos lados porque si usted dura en la radio usted duro donde sea qué pasa tenemos el vídeo de fogón llegando a las instalaciones de edificio rojo a verse congelidad mejía no a carla porque están diciendo una información que es incorrecta simplemente fue a verla hablar con ella ustedes saben porque si usted me está diciendo vaina mí yo tengo derecho a usted personalmente enfrentarlo en cualquier territorio entonces fogón fue vamos a ver el vídeo de aquí un vídeo tengo varios vídeos miren este miren ella fue acompañada de alguien esa mujer quién será y ahí ella se ve entonces el vídeo donde utilidad se escucha hablar también lo tenemos porque son varios vídeos miren este oye y el edad y con los seguros y de haber llegado a salir porque llegada debió salir pero lo mejor que hizo fue no salir porque realmente nosotros no podemos mirar aquí fogón ahí y hay otro vídeo más también vamos a ver el otro vídeo ahí está la no sé si es la seguridad del edificio rojo si la seguridad de ella la gente que está en el parqueo pidiéndole a ella que se vaya y hay que tener cuidado ahorita lo seguridad lo demás lo meten preso porque bueno yo simplemente no querían que se armara el lío que se estaba por el mar estaba muy molesta fogón realmente reciativa de con los famosos la página que está dando calambre y activo te como el negro también reconocido son buenos todos yo voy a decir unas cosas con relación a esto miren el vídeo ahí la seguridad no ha logrado que ella se vaya ellos están haciendo lo posible para que se vaya vamos a verlo de nuevo sé que la gente quiere verlo de nuevo claro que ven si ahí ella está discutiendo lógicamente quiere que la dejen entrar quiere ver a a esta señora la cual ha estado diciendo cosas de ellas realmente hay una situación entre la hermana de esta niña la king y la google king y realidad con con fogón porque recuerden que esto es por mira que lo que pasa antívate con los famosos mírenlo ahí próximamente vital y sánchez en el edificio azul eso lo que dicen miren seguridad no saben qué hacer hay una mujer seguridad y no es un hombre pero está gordito ese hombre dios mío hagan lo posible para que se vaya ella se va al final de cuentas pero ya quería ver a yelida mejía eso no es primera vez que ocurre eso ha ocurrido antes en los medios usted me dice yo te digo muchas personas verdad pero no debería irse a lo personal yo entiendo que no cuando lo de yailín dice no debió llegar ahí y no voy a contradecirme porque es fogón miren este 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 como mira yo no sé a mí no hice nunca me ha caído bien realmente porque es una persona que le falta mucho profesionalidad entonces se reviste de que él es profesional para cometer los errores que vive cometiendo pero vea aquí porque vamos a hablar de que lo que lo que está pasando que hay un grupo de talentos de personas que se están haciendo daño el uno con otro por defender a dos plataformas defender a lo foque y a nuestro amigo que pueblo ya al win y corporaje que acuerdo porque el win y con eso le van a hacer daño el win y va a seguir siendo el número uno porque que el win es el número uno de las plataformas carlos durán es un youtube carlos durán es youtube no me dañito carlos durán no tiene programa de radio verdad entonces cada pueblo que le gusta agregar que coló porque eso no le molesta a él a los dos y le molesta le molesta cuando le conviene se está convirtiendo en él se está ya convirtiéndose o es el número uno plataforma número uno entonces muy se se le fue al win ni de manera totalmente baja una mala baja después por la puerta de atrás y dicen que nada más las plagas les gustan salir y entrar por la puerta de atrás y sobre todo salir y lo hizo vamos a escuchar esto las cosas más asquerosas que yo he visto en medio de comunicación con todo el respeto amelia pero tuvo vincular a un fan oiga ahora se quieren ir por ahí donde a santiago no le importa eso mi hija mi hijo a santiago no le importa eso te puede mencionar un sangrado en mil veces y no le importa eso eso a santiago lo que le afecta es que amelia alcántara tiene fogarate ya estaba número uno antes de amel y cuando amelia entra lo convierte en un número uno el número el número un millón de que lo convierte nadie le va a llegar nunca ese programa con el dos talentos deficientes grises y sin químicas que ustedes tienen ahí en sin filtro nunca le van a llegar ese programa ese programa también ese programa tiene mejor química que esto no es radio que es un programazo pero ustedes viven mencionando coño la hija de jailín coñazo balsa de doble moral papelero coño y mencionando a catleya todo el día entero deben que yo no menciona catleya que sale mucha noticia de catleya de catleya cuando pasó lo que pasó que anuel habló de su hija y eso por una noticia de catleya ustedes ven hablando de catleya de catleya pero hoy debió decirle algo coño pero ustedes bien mencionando a catleya y nadie le dice nada que lo que ustedes están hablando grupo de grajosos los dos un dos grajosos porque oiga que pasa al final de cuentas los dos grajosos se dicen de todo se van a decir de todo ahora mismo se van a decir de todo vamos a ver al final de cuentas a que terminan acabando te dije el sandra que estaba di que di que di que apoyando la porquería que tú dijiste porque son dos porqueriosos porque dijeron digo que no puede mencionar pero ustedes mencionando catleya todos los días todos los días que ustedes tienen una teta tan 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 sugestionado con esa pobre infancia bien mencionó todos los días y si usted menciona y si usted abrió la puerta para que mencionen a su hijo usted abrió y punto y aparte el niño no lo mencionan para quien quiso quien quiso denostar su hijo fue usted mismo usted no quiere decir que su hijo se vuelva maricón por por volver a piri usted que habló de eso te sonan papá otra maldita loca cuál es esto a mami que mi madre esa mujer realmente tiene una ficción conmigo ella dice como recuerda que mami que le gustan las dos vainas fuego puede ser muy probablemente puede ser que ella te asfixia de ti porque ella le gustan las mujeres que yo estoy enamorada de ellos algo así no mejor a mí no me gustan los tropajos eso es negativo el día yo fuera hombre nunca miraría una mujer tan rastrera miren por cierto si está gustando esto yo le voy a le voy a mostrar aquí voy a mostrar aquí los logros obtenidos por alofo en el dos mil de veintitrés para que acrobarte considere para que gane por favor sucia y tan baja como tú porque una mujer que nunca ha respetado a su madre a su hermana a su familia de verdad dudo mucho que respete una pareja bajo a mierda ay miren miren atención guanda y acrobarte vamos a mostrar aquí los logros por lo cual nosotros entendemos que tiene que ganar el premio soberano miren lo aquí nuestro amigo louis lo acaba de hacer dice aquí presuntos 9 presuntos logros esto es serio presuntos logros del alofoque 2023 tomado en cuenta para premio soberano asalto a la zona colonial pidió que el cáncer mate a domingo paez pedir que dan un blog el por amé y fe le afogó menos tengo onda lo fue que pensar me sacar un muchacho vamos a carlos bokeh o no quiere salir o aquí ya ven asume tu cuenta asume tu vaina mi joven de vida te ponemos arriba citado por espectáculos públicos atención 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 citado difamación a isaura humilló a marileide paulino arrebató micrófono a periodista de cien peleó con cineasta vandalizó el carnaval vegano visual y jiji eso no importa el lío del doctorcito difamación a jessica pereira así que aprobar de nosotros esperamos de que ustedes si tomen en cuenta esos méritos porque esos son los méritos de la degradación social que nosotros estamos viviendo o sea si ustedes quieren dar el premio a la degradación del año pues ahí está el pre ahí está la con la los logros logrados pero la valga la red la valga la reducción la hoy hasta yo me estoy perdiendo dios mío porque esto está vandalizado ya aquí hemos vandalizado todo vela ahí está los logros logrados valga la redundancia el que habla de él que habla de estas cosas en brutes sí así que ya sabe doña wanda usted la que sabe allá en acrobarte si ustedes van a permitir que este ser humano el cual se ha encargado de degradar a un punto donde ya los comunicadores tienen que ir a pelear a la oficina de él con los porque con el odio él tiene un odio a fuego mire una vaina mano mire increíble pero ya saben suscríbase un abrazo a todos y se llama maca pueblo que dictadores vela bye 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 bye